Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Slugitout número 2, chavos, bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video. El día de hoy, eh, mira, la verdad, eh, esto ya tiene un chingo de tiempo, yo no sabía, no me había enterado. Justo lo que, bueno, lo que está en la miniatura, eh, los desarrolladores lo compartieron hace, hace un año, no me jodas, ¿por qué yo no sabía de esto? Bueno, el 21 de mayo de 2021, o sea, va a ser un año, yo no tenía idea, me acabo de enterar justo en este instante, ¿por qué? Porque, eh, pues estaba viendo si los desarrolladores, eh, ya, no sé, les daba la gana actualizar este juego, porque como que me da la impresión de que ya se les olvidó que siquiera existe. Ya, no, a ver, normalmente la media de actualización de este juego, el año pasado, al menos todo el año pasado y en lo que me estoy basando, se actualizaba cada mes y medio, no llegaba a dos meses. Entonces, rara vez era el que pasaba dos meses y ya tienen sin actualizar este juego, eh, eso, dos meses. Y, ojo, todavía ni siquiera comienzan con los sneak peeks, desde que comienzan con los sneak peeks pasan dos semanas, así que va casi tres semanas, perdón, casi tres meses sin actualizar el juego. Así que yo, la verdad, eh, pues me estaba preguntando, eh, buenas tardes, disculpe, señor desarrollador, eh, algún día va a actualizar usted este videojuego tan preciado y tan querido por la comunidad. Y, pues, me encontré con, eh, pues bueno, no lo doy más vueltas, lo enseño con esto. Me, me encontré con este bug que, eh, estaban haciendo mientras, eh, actualizaban el juego. Y, hombre, yo, la verdad, cuando lo vi me quedé como de, what the fuck, qué demonios rayos es esto. Y, pues, está curioso porque todas las looks son dobles, todos menos, eh, la boondock. Bueno, la boondock, supongo, aquí arribita, al lado, entre, eh, donde está la caverna esta de las piedras de evolución. Si ven que está la elemental de aire en arbaladora, ahí justo en esa esquinita, no más ella, pero supongo que está del otro lado, así que por eso no se verá. Eh, son dobles, básicamente todos dieron como que su, eh, el jutsu multiclones de sombra, dieron como el Naruto de, kagebushin no jutsu, y, y, bueno, así. No, no sé qué diga, es, eh, kagebushin no jutsu, o ese es otro. Bueno, pichico, adelante, sombra, madre, es este. Y, pues, todos se multiplicaron. ¡Ojo! Acuapico, por el trampolín, tampoco está doble, tampoco la elemental psíquico malvada. La elemental de hielo tampoco. No, bro, 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 miren, eh, por donde está el cofre de oro, eh, luego ahí abajito está fandango, luego le sigue el elemental eléctrico y contrabandista. Contrabandista está, eh, sola ahí aparentemente. Pero si se van hasta abajo, donde está el elemental de agua, justo abajito está otra contrabandista. Eh, se separaron. Eh, son como almas gemelas que no pudieron estar juntos. Bueno, el punto, es bastante curioso, es bastante curioso esto y me acabo de enterar, la verdad. No sé si alguien más ya lo haya subido antes a YouTube. A ver, pasó casi un año. En principio, alguien debió haberlo subido, pero yo justo me acabo de enterar de este bug. Y, hombre, me parece interesante como para mostrarlo para este video. Y eso, no sé, dejen los comentarios. A ver, realmente me gustaría mucho que hicieran algo similar a esto. Eh, a ver, claramente no un doble de cada una, sino que las elementales no. Porque eso sería feo. Pero que sí pudiera haber más de dos veces la misma slug. Por ejemplo, yo qué sé, te vas con doble tenage o a doble erizo, te instalan en el videojuego. Ya, pero con slugs normales. Pero que no se puedan ser dos megamorph normales, sino que una sea megamorph, una normal. O que las dos sean normales, para no abusar tanto, ¿sabes? Me gustaría bastante poder jugar con dos veces la misma slug, la verdad, me parecería. Es una cosa que a mí me gustaría. Y, de hecho, ya lo he comentado en el pasado. Muchos me dijeron, ahorita te parece buena idea, pero cuando te jueguen con cuatro elementales psíquicos, vas a querer romper el celular y desinstalar el juego. Pues sí, la verdad, seguramente, pues sí. Pero para los casos de las elementales, pues claramente me gustaría que únicamente hubiera una. Hombre, sería extraño que hubiera más de una elemental, pero sí me... Trataría bien que hubiera, no sé, dos ladinas. Amigo, ni Dios jugaría con dos ladinas. Ni él, porque dice... No. Porque dirán, no, simplemente y ya está. Un no. Como dato curioso, esta captura está sacada de un iPod. Únicamente, ahí lo tengo, como dato curioso. Por cierto, es todo de los desarrolladores, claramente. Porque pasa esto de los desarrolladores mientras hacen una actualización. Pero no sé, está curioso. Me gustaría a mí ver dos slugs en el videojuego. Ahora sí, dicho eso, el día de hoy vamos a jugar con el arsenal de un suscriptor. Pero, 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 antes de jugar con él, me gustaría decirte a ti que si quieres que juegue con tu arsenal, recuerda que lo puedes poner aquí en los comentarios. Solo debes cumplir con unas cuantos requisitos. Requisito número uno, estar suscrito. Si no estás suscrito, yo lloro. Y si yo lloro, no juego con arsenales. El requisito número dos, dejar tu like. Porque si no dejas tu like, no como. Y si no como, me muero de hambre. Así que tampoco jugaría con tu arsenal. Así que, por favor, suscríbete y te deja tu, tu manita arriba. Tercer requisito. Ya está, pon el arsenal en los comentarios. Pero, ojito, cuidado. Tienen que ser slugs que tenga. Porque no tengo la mitad de las slugs, básicamente. Y si no las tengo, pues, poco puedo hacer yo para jugar con ellas. Tercero, tiene que... Bueno, cuarto, perdón. Ya no sé contar. Es que uno más uno ya está complicado. Y yo ya me pierdo si cuento tanto. Tiene que tener nombre el arsenal. Si no tiene nombre, lo siento. Pero yo no voy a jugar con él. Así que, por favor, ponle un nombre. Que tampoco es tan complicado. Es arsenal y nombre. Ya está facilísimo. Abrimos este cofre de por aquí. Y me quedo sin aire. Así que, ahora sí. ¿Con qué arsenal vamos a jugar? No tengo idea. Porque aún no... Aún no meto el... En la página que me da el comentario random. Así que, vamos a averiguarlo juntos. Pues, el día de hoy, quien parece estar de suerte es Verónica Alma. Bueno, al espacio ma. No sé si al alma o al ma. No sé. Es complicado decir el espacio, pero... Salió su comentario. Dice así. Splash juega con mi arsenal que se llama Hielo Psíquico. Las slugs son Pink, Elemental, Psíquico, Oruga de Hielo y Narva Elagora. Así que, vamos a jugar con este arsenal. El día de hoy, la Pink ya está en el arsenal. Así que, la vamos a dejar por ahí. Vamos a ir quitando las slugs que... Pues, que no vamos a necesitar el día de hoy. Como son esas tres. Elemental Psíquico que está literalmente de primeras. Mira, la vamos a subir a nivel 13. Por cierto, me dijeron ahorita en un cofre, ¿no? O ya estoy alucinando. ¿Cuál seguía? Oruga de Hielo. Oruga de Hielo está... ¿Dónde? 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 Aquí está. Mira, esta la vamos a percibir a nivel 20. Así que, la subimos a nivel 20. No la equipamos. Cuarta slug es Narva Eladora. Que la tenemos por aquí, Merito. Así que, vamos a jugar con este arsenal el día de hoy llamado Hielo Psíquico. Así que, vamos a jugar con él y vamos a tratar de ganar todas las partidas posibles. Pequeño momento spam. Este no era. El día de hoy subí video de PVZ2 a mi canal de streamer GG. Tienen el link en el primer comentario por si les interesa y pues yo que sé, amigo. Por si alguno de ustedes gusta pastarse, apoyarme por allá. Estoy probando a la hierba tigre y la verdad yo simplemente he de decir que me pareció una locura, una pasada, una barbaridad. Esta cosa es muy azul. Esta cosa es muy azul y mi daltonismo no me permite diferenciar entre el azul clarito, el azul medio y el azul más fuerte. Sí, lo siento. Mi daltonismo está un poquito ridículamente muy avanzado. Y no me permite distinguir entre tanto color. Igual y entre tanto azul, a mí hasta se me viene perdiendo el elemental psíquico. O sea, imagínate. Imagínate nomás lo piso y daltonico que soy. Que se me viene perdiendo, amigos. Se me viene perdiendo el rosado este morado del elemental psíquico. O sea, es algo duro, ¿eh? Algo duro es difícil de siquiera llegar a imaginar. ¡Ojito! Vamos, nuestro siguiente enfrentamiento va a ser contra mi... Contra mi novia, claramente. Se volvió, ¿cómo se llama? Violeta. La Violet. Violet. Mi buena amiga Violet. Violeta. Así que, bueno, amiga Violeta, por favor, pórtate seria, pórtate, compórtate, amiguita, compórtate. Y no seas un poquillo de muy agresiva. Mira, justo te lo estoy diciendo que no seas agresiva y comienzas. ¿Qué comienzas haciendo? Claramente lanzándome slugs nada más poder lanzarme. Así me comienzas pim, pam, pum, dos slugs y pa' tu cara. Claramente pa' tu cara no, porque nosotros ya tenemos preparada a una narva heladora de nivel 2 que literalmente le comento, le expliqué y cómo funciona la cosita. Lanzamos estas dos por aquí. El drenado de energía que tengo junto al elemental psíquico contra narva y con narva heladora literalmente es muy tope. Y prácticamente eso impide que el enemigo me lance siquiera slugs, ¿sabes? Además de eso tenemos un escudo joyamente bueno. El del elemental... Bueno, ya no sé lo que estoy diciendo. Perdón, un escudo que es el de la... El de oruga de hielo. Y encima, para acabar la de molar, güey. Para acabar la de molar, tenemos un slug que nos sana, güey. La elemental... Elemental, güey. Yo lo sé. Estoy alucinando con elementales como si yo que se dijera, por favor, elemental, te estoy llamando, vení, por favor. Eh, no. Con ping. O sea, tenemos dos slugs que drenan energía. Un escudo que es muy complicado de pasar. Y un slug que nos sana. Literal, esto es como de... No me ganas ni queriendo, amigo. Ni queriendo... Ni queriendo yo que tú me ganaras, me ganas. Nada, a ver si... Bueno, claramente si no lanzo nada, pues... Probablemente, pues... Pues sí, perdería. Pero yo lanzando al menos un slug de 10 segundos lo veo muy complicado. Lo veo muy, muy complicado. Por cierto, ¿cada cuántos segundos lanzaré slugs? La verdad, eso es una cosa en la que yo no... Nunca me llegué a fijar, la verdad. ¿Te imaginas que mi media de lanzada de slug sea 40 segundos? Porque soy muy lento. Nah, claro, a ver, 40 segundos, pues no. Pero sí, yo creo que sí está rondando por encima de los 10 segundos que fue, pues, lo que... Sobre 15. A ver, amigo, bájale intensita a tu pedo, por favor. Porque como es que me estás lanzando muchas slugs ahí. Y la verdad, de ver yo tanta slug, yo la verdad me saturo y me pongo bastante nervioso. Y la verdad, tú no me quieres ver a mí nervioso. Porque como tú me veas a mí nervioso, yo me voy a comenzar a hacer un spam. Eh... Que olvídate, te desinstalo el videojuego. Y a mí antes se me consideraba un güey que danza mucho spame. O sea, tengo videos lanzando más de miles slugs. O sea, yo nomás te advierto. Así que, por favor, señor... ¿Cómo te llamas tu chingao? Eh, nuf. Rale, güey, por favor. Cálmate, tranquilízate y bájale tantito a tu rollo. Porque es que yo no me la pienso, yo disparo, eh. Yo no me la pienso, yo disparo. Ya, por si sí o por si no, pues hasta yo ya lo lancé. Por si sí o por si no, yo ya, paz. Hombre, claro, no vamos a estar como pandarnos cuestionando cosas que nos podrían costar bastante, bastante carete, ¿sabes? No, no, no estamos para eso, amigo. No, no estamos para eso. A ver, el escondijo de Shane. Un siguiente enfrentamiento contra el Broody. Contra Brutes. El Brutes. El Brutes. Eh, a ver, combinación de cinco aquí para Pink. Una de cuatro, queridísima para mí. A mí, madre mía, mira, tenemos... Ojito, se va con daño crítico, ¿no? Es que van a... No, no digo con daño crítico. Por algún... O sea, por un segundito me dio la impresión de que parpadeó, ¿sabes? De que brilló con el daño crítico. No sé. Mi daltonismo. Es que ver mucho azul, amigo, joder. Te perturba, la verdad. Ver mucho azul te perturba. Y luego más porque como la Slug... Bueno, a ver. Yo había creído que la que iba con daño crítico era de mental psíquico. Así que no hay excusa, pero... Eh, las Slugs blancas tirando azules como lo son estas, el daño crítico se les nota un poquito menos. A ver, se sigue notando. Pues sí, pero se nota más o menos que si un Slug es roja, ¿sabes? Un Slug es roja que va parpadeando, pues igual te percatas al instante, ¿sabes? Eh... Bueno, voy a asumir el daño. Eh... ¡Este chimuelo, bro! Me acabo de dar cuenta que tiene el diente roto. Cosas que llevo jugando este videojuego de siete años y... Y apenas me doy cuenta de que el Bruce tiene un diente roto. Bueno, supongo que, pues sí, son cosas que... Que suceden, son cosas que pasan y pasas que cosan. Así que, escondijo de Shane a Gain otra vez contra el bueno del Rubius Oh My God. El Rubius Oh My God. Güey, ahorita hablando del Rubius Oh My God, estaría chingón que los desarrolladores algún día... A ver, bueno, no sé, me haría ilusión, la verdad, eh... Que los desarrolladores hicieran algún día skins tipo de... De cadáveres de contenido. Yo qué sé, como el Gamehunter, eh... Fusen, aunque la verdad no sé qué skin representa a Fusen. La verdad, no tengo idea, no sé prácticamente nada de su contenido. De Gamehunter, pues sí, porque la verdad lo voy a dar un poquillo antes de... De Slugito, porque pues es caster de... Bueno, es o era, no sé, tengo sin ver muchos sus videos. De Clash Royale, de partidas de competitivo de Clash Royale. Y pues la verdad, pues por eso lo conozco un poquitito. Este, pues no sé, estaría... El punto, estaría chido que algún día los desarrolladores hicieran tipo skins así para youtubers. A ver, hombre, no sé, pero me haría ilusión. La verdad, me haría ilusión. Y a ver, suena mal que lo diga, pero doy por sentado de que claramente si algún día hacen eso, pues... Hombre, sería uno de los primeros. A ver, puede que no, pero pues, hombre... Estaría chistoso que el canal más grande de Slugito del world, pues no fuera de los primeros. La verdad, sería muy, muy... Algo muy cómico, la verdad. Me riría entre poco y nada. Me riría entre poco y nada, la verdad. Pero no, sí, estaría bastante chido. Estaría guapo, la verdad. Sí, 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 sí jugaría con mi skin. Bueno, no es cierto, porque mi skin no sería de vieja. O sí, uno nunca sabe. Güey, a ver, ¿para qué yo puedo escoger una versión Splash y una versión Splashina? Hombre, sí, ya estoy diciendo mucha, mucha barbaridad. A lo mejor me voy a dormir un rato, gente. Ya ando diciendo puras cosas muy, 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 muy de esas. Así que me voy a dormir un rato. Chavos, muchos abrazos por haber visto este video, por haber llegado a esta parte. Un saludito y un besito para todo el mundo. Y nos vemos en un próximo video, gente. Adiós, adiós. Adiós.